Coutinho le da el sí a este nuevo equipo según Sport Lo que será de Coutinho en Barcelona aún es un misterio, pero todo parece indicar que su futuro se aclara cada día más y esto podría ser de gran beneficio para el Barcelona. ¿Quieres saber a qué equipo de élite mundial ya le dio el sí este crack brasileño y cómo se planea beneficiar el equipo culé de esto? Entonces, quédate con nosotros porque en este video te lo diremos. Pero antes de la información, danos un like y comparte este video con todos tus amigos. Ayúdanos a hacer esta comunidad aún más grande. Para nosotros tu apoyo es lo más importante. Ahora sí, vamos con la información. Gambeteros, hay que ser sinceros, la calidad de Filipe Coutinho en Barcelona no es ni la sombra del temible jugador que era cuando estaba en el Liverpool. Y aunque aún tiene chispazos de genialidad de vez en cuando, muy de vez en cuando, para el Barcelona fue una terrible compra. Un jugador que prometía y terminó decepcionado. Este futbolista de la canarinha cada día se diluye más en el cuadro blaugrana, dejando claro que las palabras proféticas que le dijo Klopp antes de partir a la liga española no tenían ni un pelo de mentira. Pues el famoso quédate en Liverpool y serás una leyenda, ve al Barcelona y serás uno más del DT de los actuales campeones de Europa, se ha cumplido al pie de la letra. Esta falta de protagonismo ha causado que el valor de Filipe en el mercado baje y baje. Y el brasileño sabe que esto es malo. Por eso, ya habría dado el sí a un equipo protagonista en el viejo continente. Y este equipo es nada más y nada menos que el París Saint Germain. Coutinho ya está predispuesto a vestir los colores parisinos, pues sabe que lo que necesita ahora son más minutos para obtener así la relevancia que ha perdido y más responsabilidad dentro de un equipo. Cosa que puede lograr con los parisinos. Y el brasileño, con tal de obtener todo esto, aceptaría el cambio. De acuerdo al diario Sport, el representante del ex-Liverpool ha estado negociando la llegada de Coutinho a la capital francesa. Y el jugador estaría completamente de acuerdo. Cabe recalcar que este sí no significa que el traspaso se llevará a cabo, pues aún falta ver cómo resultan las negociaciones. Aunque en Barcelona también estarían de acuerdo, pues traspasar a Coutinho podría servir para abarratar el regreso de Neymar a Cataluña. La operación es económicamente viable y asumible por ambos equipos. Pues cabe destacar que el centrocampista brasileño siempre ha sido del agrado del PSG. E incluso estuvieron detrás de él en la misma temporada en la que el Barcelona lo fichó. Así que prácticamente se lo ganaron. El hecho de que Kou haya dado el sí a la posibilidad de cambiar de aires aunado a que Neymar no quiere estar en París y que el Barcelona lo quiere de vuelta, significa que las piezas en este rompecabezas se están acomodando. Sin embargo, aún hay que ver cómo resultan las negociaciones. Aquí en la gambeta estaremos al pendiente de todo lo que sucede con este jugador y si es que será parte clave en el regreso de Neymar al Barcelona y con esto termina él llegando al PSG. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Crees que a Coutinho le venga bien salir del Barcelona y llegar al PSG? ¿O crees que la mejor opción para él sea quedarse con los catalanes? ¿A qué?